Mi nombre es Santiago y mi grupo de trabajo son Jerónimo, Camila y Ido. Hola, mi nombre es Valentina y mis compañeras de equipo son Tiziana Agustina de Abril. Nosotras somos equipos de hace varios años de la Facu y juntas hicimos el trabajo de licenciatura. Nuestro trabajo fue la creación de un indicador para medir la migración de valor en pines argentinas. Y la verdad que fue un tema que vimos en una materia de la Facu, en política de negocios. Nos surgió la duda de que la forma de la medición de ese concepto servía para empresas extranjeras y no argentinas. Entonces se nos ocurrió que podía ser un buen tema de investigación para nuestro trabajo final. Nuestro trabajo se llamó Millenials, la generación verde, factores motivacionales que impulsan el consumo sustentable en productos de higiene y cuidado personal. Nuestra directora fue Carolina Sánchez, nuestra directora y experta que nos acompaña a lo largo de todo el trabajo. Y nuestro coordinador es Juan Manuel Bruno, que es el coordinador del seminario. Básicamente hicimos un estudio cualitativo de mercado para conocer los factores motivacionales que impulsan a esta generación, los Millenials. Y luego lanzamos unas propuestas, unos pequeños lineamientos para empresas y emprendedores que están involucrados en el mercado de productos sustentables o que quieren arrancar. La verdad que haber ganado un premio con nuestro trabajo final creo que a todos nos llena como de orgullo. Estábamos aparte en un momento donde ya nos queríamos recibir y como con mucha ganas de terminar y nuestro profe nos motivó a que sea un trabajo excelente y no solamente para presentarlo y listo. Siempre estuvimos orgullosos por nuestro trabajo en el sentido que siempre buscamos aportar desde nuestro punto un granito de arena en la sociedad y sentimos que lo superlaboramos. Está buenísimo que podamos presentar nuestras investigaciones hacia nivel internacional, también para ayudar a lo que es todo el ambiente del estudio de investigaciones y científico. Está buenísimo poder compartir los resultados de cada investigación. A futuros equipos de tesis yo les recomendaría que tengan paciencia. Todos los equipos podemos tener problemas pero siempre se solucionan mientras trabajemos juntos. Yo creo que cualquier tesis que parezca difícil, si hay ganas y si hay compromiso, siempre lo van a poder saber resolver. Y encarar la tesis con orgullo y con ganas de investigar lo que se está investigando y con gusto obviamente de disfrutarlo porque es el último tramo del FACU y después cuando te vas que volvés a salir realmente. Lo que más siento al haberme agradecido del FACU es mucho orgullo, por la perseverancia. Siento muchísimo crecimiento, tanto como persona como profesional. Y la verdad que si lo tuviera que resumir con una palabra, después de tanto esfuerzo, es alegría. La verdad que creo que el haber tenido la materia seminario durante el cursado es impresionante la ayuda que te brinda y los conocimientos que nos dan. Porque creo que si no lo hubiéramos tenido, no sé cómo hubiéramos arrancado este proceso del trabajo que hicimos. En principio quisiéramos agradecer a nuestra directora, Mariana Funes, porque se ha comprometido al 100% con nosotros del primer día y nos dedicó muchísimo tiempo y esfuerzo a Juan Manuel Bruno, que siempre se ha predispuesto también para subarnos en todo lo que necesitemos y que creo que nos ha guiado durante todo el proceso y nos ha motivado mucho también, así mismo como nuestra tutora Beatriz, que también cada vez que la necesitamos eso ha estado para nosotros. Así que eso también forma parte de este logro, de esta enseñanza, así que muchas gracias a ellos. La verdad que yo siento mucho orgullo de haber venido a esta facu. Creo que es un privilegio estudiar acá por todas las instalaciones, por todo lo que se hace y se mejora todos los años. Mi papá estudia en esta universidad también y es como recambio de la Universidad Nacional de Córdoba, yo soy de San Juan y haber venido acá me cambió mucho la vida y voy a extrañar toda la vida universitaria que tuve y mis amigas y los profesores siempre con ganas de hacerte aprender las aulas, yo tengo mucho orgullo de pertenecer a esta facultad.